El ejército del Perú estableció puente aéreo entre Arequipa y los distritos de Achoma, Yanque y Chupampa, Coporaca y Chivay, afectados por el sismo de 5.2 grados que sacudió la provincia de Cailloma la noche del 15 de agosto, cobrando la vida de cuatro personas y dejando más de 600 familias damnificadas. Los fallecidos tenemos de unas familias compoblanas de la familia checa y un turista también que ha fallecido también. Y los demás ya se lo han evacuado a la ciudad de Arequipa en el coste. A la zona llegó el ministro de Defensa, Mariano González Fernández, junto a altos mandos de la 3ª División de Ejército, para establecer la ayuda pertinente a los afectados por el movimiento terúrico. Asimismo, personal militar arribó a estas localidades para brindar el apoyo correspondiente en las tareas de remoción de escombros. Las primeras labores de ayuda que realizó el ejército del Perú fue la evacuación de más de 10 heridos, quienes fueron trasladados en helicópteros de la institución castrense. Las naves también trasladaron a tres turistas, uno peruano y dos alemanes, quienes llegaron de visita a Yanque, siendo justo dos familiares de estas personas quienes perecieron durante el sismo. A Yanque porque vinimos por una situación de turismo y sobre todo visitar a una familia muy cercana a la nuestra y son los únicos afectados con dos muertos, la señora y la niña. Personal militar ya se encuentra iniciando las labores de apoyo en estas localidades, con patrullas conformadas por oficiales y personal de tropa, quienes durante los próximos días continuarán brindando ayuda a la población damnificada. ¡Gracias!